Una vez graduada de bachiller, comenzó a estudiar farmacia en la Universidad Central de Venezuela, carrera que interrumpió debido a su participación en el Miss Venezuela 1997. En el certamen del Miss Venezuela representó al Estado portuguesa. Luego de la participación en este evento, inició una carrera formal como modelo con el apoyo de una agencia del país. Durante varios meses, fue modelo de fotografía en varios países, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Aruba y Japón, y participó en diversos concursos de belleza. También ha sido gran luchadora social dando su apoyo a Fidel Castro y a la Revolución Cubana. Igualmente da su apoyo a la creación del Estado Palestino.